¿Cuántas obras inútiles como el orquídeario son? ¿En murales cuánto es? 2X menos 4Y más 6Z igual a 6 MI más 2Z igual a M más 1 Y menos 3X más 6Y menos 3MZ igual a menos 9 Discuta el sistema, asegúe los valores de M y resuelvelo para M igual a 3 Para M igual a 3 me va a dar compatible indeterminado Ya os lo digo, es decir, rápidamente Entonces hago la super matriz Super matriz Pero super matriz de esta, no la que tienen las mujeres Porque es una super matriz Tiene un peazo de Ahora los determinantes de A Que sería de esto Sería Menos 6M cuadrado Más 24, 0 Más 10 M Menos 24 Igual a 0 Y me da M igual a 0 y M igual a 3 Os lo dije Si M igual a 0 Menos 3M Me queda Menos 3M ¿Cómo? Que sale menos 3M Menos 3 de qué? Menos 3 de qué? Ya tengo menos 6 la M Déjala hacer lo que ya 2, 3 Nada que se lo tengo que hacer yo Más a ver Más a ver Más a ver El 0 lo quito ya 18 pasa restando ¿No? Y ahora menos 6 pasa dividiendo Menos 18 entre menos 6 Es que escucha a Malú Normal Está la que le di yo clase Una le di yo clase La más alta Entonces la otra es en carne ¿No? La que te ha caído Malú O sea Soy fan de Malú Malú ¿Qué tiene de Malú? Pues Bueno Que da 3 Malú Es mala Para la ecuación de primer grado No escucha a Malú Que luego de Los signos Muy mal Venga Si M vale 0 Malú ¿Cómo es? Me has engañado tú Hola Soy Malú ¿Qué hago yo con eso? Para demostrar que da 0 ¿Qué hago? ¿Los 3 determinantes? No ¿Por qué hay? ¿Los que son? O los reduzco ¿Qué hago? ¿Los reduzco por cada O hago los 3 determinantes? ¿Por GAU? Venga Esta la lejo igual Y hago Esto sería 3F1 Más 2F3 3 por 2D es 0 3 por menos 4 Menos 12 Más 12 es 0 Y 3 por 6 es 18 ¿Vale? Es incompatible ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si ahora hago este con este Porque si ahora hago este con este Y esto es imposible Y esto es imposible Así que si M igual a 0 Rango de A igual a 2 Rango de A' igual a 3 Como son distintos Distinto Tema Incompatible Malú Dicen que el plástico mata a los animales En el Pacífico Todas las bolsas y eso Se la comen las tortugas Y se mueren Pero hace más daño el tinte de Malú Cada vez que se lava el pelo Se llega al mar Y es horrible Kilómetro y kilómetro de tinte ¿Por qué hay? Pues ya No Pues tú no has visto Malú de joven Tenías rubias Y las cejas Negras Negras ¿Tú no lo has visto? No Al principio Borro esto así Que no es por meterme con ella Que es por Reírme un poco Que no pasa nada Que canta muy bien Y eso Y si M vale 3 Ya sabéis lo que me va a dar ¿No? Lo sabéis ¿No? Va a dar compatible indeterminado Entonces Voy a hacer Lo mismo que antes F1 más No 3F1 más 2F3 Y esta me queda Del tirón 0 3 por menos 4 Menos 12 Más 12 0 3 por 6 18 Menos 18 0 Y 3 por 6 Si me queda todo 0 Es que es un sistema compatible indeterminado Si M igual a 3 Rango de A Igual a 2 Igual al rango de Asterisco Sistema compatible indeterminado Pues yo creía que Que el cantante favorito de Encarnier era Rafael Buenos días Buenos días Por la canción Tengo el corazón en carne viva Ahí tengo chispa Ahí me he levantado Hot Bueno Me dice que lo resuelva Si es posible Una solución en la que I vale 0 Os podría hacer Rafael Ahora mismo ¿Cómo lo resuelve? Ya está Ya ha ganado el Madrid Ya nos ponemos la camiseta Venga Ya está Los demás 10 No nos ponemos la camiseta No, ya, ya No Perdona No En todo el verano Te la he puesto Ah, me pongo yo de Batman Ah, que friki eres Tú juegas en el Madrid Llega una vegeta al Madrid No, es que le gusta el Madrid Es normal Es normal Es que le gusta el Madrid Llega una vegeta al Madrid ¿Tú he visto de Batman? No, tú eres un friki Me perdona Somos frikis todos, ¿no? Ayer vino a entrenamiento fútbol Pasa y digo Hay que estudiar más, ¿eh? Me miraron con una cara Digo Le voy a dictar a los niños Que le quedan 7 Y los padres No, no Tiene que hacer fútbol Porque es bueno Tiene que hacer deporte Es bueno que haga deporte Le están quedando 7 a su hijo Que también es bueno que estudie Pero una cosa Otra no No, no Pero tiene que hacer deporte ¿Cómo lo resuelvo? Cojo 2, ¿no? Que 2 cojo Este y este Y X vale 3, ¿no? Y en cuanto a una solución Donde hay Vargas 0 No, si lo estamos poniendo rato Lo ponemos un ratito Y luego lo quitamos Ahora cierra la puerta Cross El frío no llega El frío no llega Venga Que poco me gusta esto Porque esto es que Además que es feurro Para que resuelve Si me queda 2X Ahora multiplico todo por 3 Es horrible Es horrible ¿Qué hago yo aquí? ¿Seguí aquí? ¿Eso ahí? ¿Tengo que dejar yo las drogas? Y dice Para que I valga 0 Pues nada 4 menos 2 La onda tiene que ser 0 Y la onda tiene que ser 2 Constituyo la onda por 2 Y ya está ¡Malúl!